Buenas tardes a todos, queridos vecinos y amigos de Molina Seca, no sé si se oye bien, ¿sí? Muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos en este año. Un año más volvemos a reunirnos para realizar un nuevo encuentro de tamboriteros y danfantes. Es ya su tercera edición, iniciada en 2019, suspendida un año de pandemia, recuperada en el año 2021 y coronando nuestras fiestas patronales este año ya con plena normalidad. Este tercer encuentro de tamboriteros Villa de Molina Seca, organizado por la Alegría Berciana y el Ayuntamiento de Molina Seca ha conseguido, con tan solo tres ediciones, posicionar a Molina Seca como un referente para los tamboriteros de toda España. Desde el primer cazamen, nuestro objetivo ha sido y será siempre el respeto por nuestras costumbres y por nuestras tradiciones, ya que son las que definen nuestra identidad como pueblo. El reconocimiento al emblemático músico que se casó y vivió en el pueblo de Molina Seca, al Sapín, que tenemos aquí familiares de él, y a las mujeres que la acompañaban por toda la provincia, realizando el baile de las danzas, que era un baile típico de Molina Seca. Hoy tenemos el honor de tener en Molina Seca los mejores tamboriteros de España y de Portugal, que junto con sus danzantes nos mostrarán la riqueza musical de sus diferentes lugares de origen. Pauliteros de Sendín, de Portugal, con el tamboritero Enríquez Fernández. Un aplauso para ellos. José Manuel de Augusto Rodríguez, de Salamanca. La Asociación de Tamboriteros Zamoranos, con el tamboritero Mario Martínez Roncero, de Zamora. Luis Alberto Mondelo Sánchez, de Ponferrada. Y Rafael Busto Ferrero, de Ponferrada, con alegría marcial. Bienvenidos a todos y gracias por compartir vuestro arte con nosotros. El tamboril fue el instrumento más representativo del bierzo y con estos actos tratamos de recuperar su lugar hegemónico en la tradición musical de nuestra comarca. El tamboritero era el encargado de animar musicalmente todos los actos festivos que se organizaban y ponía música a los danzantes en sus bailes. Este año, el pregonero que hemos elegido y al que agradezco su hombre de disposición, José Antonio Balboa de Paz, historiador y escritor, nacido en Cacabelos, licenciado en Filosofía y Letras en la rama de Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, profesor en diferentes institutos, doctor en Historia por la Universidad de León. Como historiador, ha publicado numerosos libros y artículos de investigación, la mayoría de ellos dedicados a la historia del bierzo y su comarca, y de la provincia de León también, con especial referencia a la historia económica y al patrimonio. Como escritor, ha publicado ensayos y cuentos y tiene una larga trayectoria como columnista en diferentes medios de comunicación. Es un experto en patrimonio industrial. Ahora estábamos comentando algún patrimonio que tenemos aquí, en la zona donable. A ver si lo ponemos en valor. Colaborando en múltiples ocasiones con la Junta de Castilla y León en la elaboración de inventarios del patrimonio industrial de la comunidad. Son numerosos los informes heráldicos que ha realizado por encargo de diversos ayuntamientos. Entre ellos está el nuestro, el de Molina Seca. Es quien hizo la historia de nuestro escudo y el que diseñó el escudo de Molina Seca, él. Muchas gracias, José Antonio, por haber aceptado nuestra amable invitación para ser pregonero en esta tercera edición del encuentro de tamboriteros de la Villa de Molina Seca. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Alfonso, por tus palabras y también muchas gracias a todos los que habéis venido y estáis aquí reunidos para celebrar este tercer encuentro de tamboriteros, el Sapín. Por supuesto a los vecinos, a los visitantes y sobre todo a los que nos acompañan de distintas provincias e incluso países a esta verdadera fiesta popular. Así no os voy a ver, pero veré estos papeles en los que he escrito este pequeño pregón. Cuando en el mes de julio recibí de vuestro alcalde la invitación para actuar como mantenedor del tercer encuentro de tamboriteros, el Sapín, acepté sin dudarlo, quizá de forma un tanto apresurada, porque ignoraba dicha fiesta, no sabía muy bien quién era el Sapín y mis conocimientos sobre el mundo de tamboriteros es bastante limitado. Cuando ya enfrío pensé en el compromiso adquirido, estuve a punto de llamar a Alfonso y por responsabilidad renunciar. Pero bueno, no está en mí ser muy cobarde y por tanto aquí me tenéis. No lo hice porque en cierto modo me siento honradamente obligado con esta villa, a la que he visitado con frecuencia por su encanto y por bonzar de su gastronomía y a la que conozco desde mi juventud cuando me propuse informarme y fotografiar todos los pueblos de nuestro Bierzo, porque nadie puede amar profundamente una tierra que no conoce. Y también cuando empezaba a escribir mis primeros trabajos sobre la historia de la comarca hace ya más de 40 años. Uno de mis primeros recuerdos que me produjo una gran sorpresa fue la visita del cementerio que se encuentra al lado de la iglesia parroquial de San Nicolás. En él había numerosas tumbas con lápidas en que aparecía el apellido Balboa, mi apellido. Luego he conocido a varios vecinos igualmente con este apellido, como vuestro alcalde, Arias Balboa. E incluso tuve una compañera en el Instituto Gil y Carrasco con el mismo, que también era de aquí. Sin embargo, supe pronto que, aunque iguales, correspondían a ramas separadas siglos A. Es decir, no somos parientes. Y el alcalde, que todo hay que decirlo, no ha incurrido en prevaricación al invitarme. Por mi apellido, no desciendo de esta villa, que por otro lado guarda un gran parecido en su historia y en su traza con la mía de Cacabelos. Ambas son villas que nacen al socaire del camino de Santiago. Y su trazado urbano, como pueblos calle, se asemeja. Somos pueblos jacobeos, nacidos al lado de un río, el meruelo y el cua. Bueno, el meruelo es casi un río ahora. El cua todavía tiene algo de agua. Un puente y una iglesia. La de Santa María en Cacabelos, la de San Nicolás en Molina. Incluso hay otro elemento más que nos une de forma indeleble. Ambos contamos con un santuario, Mariana, Estramuros, ese que tenemos aquí al lado, con la advocación de la Virgen de las Angustias, que también en ambos casos es la patrona de nuestras respectivas villas y cuya fiesta vosotros celebráis esta semana, nosotros el lunes de Pascua. Pero existe una relación personal aún más estrecha con Molina. En el año 2000 recibí de vuestro alcalde el encargo de informar y diseñar y diseñar el escudo heráldico del municipio. Para ello estudié con profundidad la historia de esta villa y realicé dicho escudo, que fue felizmente aprobado por la Real Academia de la Historia y el Rey de Armas de Castilla y León, y del que me siento muy orgulloso y espero que vosotros lo hagáis vuestro si no lo habéis hecho todavía. A raíz del informe histórico, publiqué posteriormente un largo artículo en la revista Abierto del año 2003 sobre la historia del municipio. Lógicamente no os voy a aburrir aquí con los múltiples detalles de ella, pero sí quiero destacar el pasado jacobeo de Molina Seca y su antigua tradición hospitalaria para acoger a los peregrinos, que se mantiene hoy con varios alberes, así como la relación tan estrecha de la villa con algunas instituciones monásticas, como Santa María de Carracedo, San Pedro de Montes y especialmente los de Sandoval y Carrizo, ambos cenobios, junto con el obispo de Astorga, señores jurisdiccionales de la villa hasta la desaparición de estos señoríos y el nacimiento de los ayuntamientos constitucionales en el primer tercio del siglo XIX. Por cierto, hoy le decía al alcalde que es la fiesta de San Bernardo, uno de los principales fundadores y sobre todo difusores de la orden del CISTER, con el que este pueblo tiene una, por lo que acabo de decir, larga relación. Yo no conocí personalmente a Victoriano Prieto Becerra, más conocido por El Sapín, que fue, si no el último, como lo calificaba el diario de León el 4 de septiembre de 1987, sí uno de los más cualificados tamboriteros del Bierzo, comarca con una larga tradición en este quehacer. Por ello, ejerciendo mi oficio de historiador, he buscado algunas noticias, pocas noticias, sobre su vida, indagando en textos publicados y en recuerdos personales, muchos de los cuales debo al sacerdote Alberto Morán, oriundo de este pueblo que creo que habló con alguna de las descendientes, probablemente con algunas de las que está hoy aquí escuchándonos. Por ello sé que nació en Villanueva de Balbueza un 23 de marzo de 1893, en una familia numerosa, por lo que a los 12 años, para ayudar a sus padres, se trasladó a Otero como pastor de un rebaño de ovejas que pertenecía a un tío suyo. Poco después, a los 15 años, llegó a Poncerrada, donde trabajó en el Hotel Moderno, propiedad de unas hermanas conocidas como las Herbandas, en el que, entre otras cosas, se encargaba de un coche de caballos, con el que trasladaba a los clientes desde la estación hasta el hotel, que se encontraba en la calle 11.000 Vírgenes. Este trabajo en el hotel lo compaginaba con su afición a la música, iniciándose por entonces en el oficio de tamboritero, por la comarca. En uno de sus desplazamientos a Molina, conoció a una joven, María Morán Viñambres, con la que se casó y de la que tuvo siete hijos, tres hembras y cuatro varones, pasando a residir en esta villa y en ella fallecer un 8 de abril de 1957, a los 64 años. De Sapín se cuentan muchas anécdotas, como la del origen de Sumote, su encuentro con unos lobos cuando bajaba de la fiesta de riego de Ambrós, que juguetones restregaban sus rabos contra sus piernas y a los que amenizó con el sonido de su gaita o asustó con los redobles del tambor. Pero por no alargar este pregón, solo quiero referirme a algunas de sus cualidades como tamboritero. La primera fue no solo su afición temprana a la música, sino su facilidad para ella, que al decir de muchos de los que lo conocieron, era casi innata o que desarrolló desde su más tierna infancia. Tenía una capacidad extraordinaria para tocar la chifla o flauta y el tambor, pues no se le conocieron maestros, pero también un oído excelente que le permitía hacer suya cualquier melodía que escuchaba. En este sentido fue un extraordinario folclorista, ya que recogió muchas antiguas canciones y tonadas que sin él probablemente se hubieran perdido. La segunda fue su capacidad para la enseñanza, pues tuvo discípulos a los que enseñó su arte y que con él animaron las fiestas patronales, las bodas y saraos a los que se les invitaba a participar. Y es que Sapín se convirtió en un personaje imprescindible en todas las fiestas, desde las de la Encina de Ponferrada, a las que nunca dejó de asistir acompañando a los gigantes y cabezudos, pero también a buena parte de las de los pueblos de la comarca. Un amigo mío que lo conoció en esas fiestas de la Encina me contaba que siendo niño corría detrás del Sapín por las calles de la ciudad con los gigantes y cabezudos nombrados. Esta capacidad de hacer discípulos creo que es el aspecto que más debemos resaltar en una fiesta como la que celebramos, porque sin personas como el Sapín, con su ejemplo y recuerdo que el Ayuntamiento quiere preservar y transmitir, no sería posible mantener este saber y estas tonadas que tienen hondas raíces en la idiosincrasia de los bercianos. En la documentación que he manejado por mi trabajo, he visto más de una vez, creo que en textos de los siglos XVII al XIX, contratos de pueblos con tamboriteros para amenizar algunas fiestas, a los que a veces se incluía también la presencia de danzantes, como los que por estas fechas aún bailan en el atrio del santuario de la Virgen de Trascastro, en Fornela, sus vistosas danzas. El Bierzo es una comarca de transición entre regiones de rasgos muy caracterizados, por lo que no es extraño que estas regiones se influyan más o menos en unas zonas u otras. Así hay un Bierzo leonés, otro gallego e incluso uno asturiano. Por ello aquí conviven instrumentos musicales diferentes, como la gaita y la chifla, ambos tradicionales y arraigados en su historia. Pero mientras la gaita de fole tiene una mayor tradición en el oeste de la comarca, sin que por ello signifique que no se haya usado y use en otras zonas, los tamboriteros, con su chifla y su tambor, han sido más numerosos en la parte este, la más leonesa, como Molina Seca, aunque como recordaba el poeta Antonio Fernández Morales, en sus ensayos poéticos en dialecto berciano, publicados, como probablemente sabéis, en el año 1862, un año antes de que Rosalía de Castro publicara sus cantares gallegos, también se encuentra en la parte oeste, más gallega. Algunos de sus poemas aluden justamente a estos tamboriteros en esa zona. Por esa razón, es un acierto que esta villa convoque este tipo de encuentros en los que se reúnen tamboriteros, en algunos sitios he visto tamborileros, aquí en el vierto parece que se dice tamboriteros, de distintas procedencias, para recordar y homenajear al Sapín por sus indudables cualidades como músico, pero también para mantener, seguramente como a él le hubiera gustado, una tradición secular que se va perdiendo en esta sociedad que rompe con su pasado, que olvida sus raíces, que vive en un presentismo idiotizante. La chifla o flauta y el tamboril alegraron en el pasado las fiestas de nuestros pueblos, forman parte igualmente de nuestro imaginario colectivo. Están en los dichos, cuentos y romances, pero también es un legado que llega hasta nuestro presente, como lo afirman estos encuentros y estos tamboriteros que nos visitan. Perder esta música, lógicamente, es perder nuestros recuerdos, nuestra alma. Tamboriteros, os animo a perseverar en vuestro oficio o servicio y vuestra afición, palabra que viene de aficio, que significa influir en el ánimo, porque nada nos anima más que la música de vuestros instrumentos. Larga vida a los tamboriteros. Gracias. 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 Gracias.